Sacateca Juntos con sus once hermanos Moisés López se llamaba Del que les estoy hablando Por sus padres consentido Tal vez hasta apapachado Era el menor de sus hijos Solo queda recordarlo Su madrecita y sus hijas También todos sus hermanos Ayer en Estados Unidos Aún lo siguen esperando Dicen todos sus amigos Cuando volverá el trabajo Su hermano Antonio contesta Se nos acabó el muchacho El saludo Para Heidi Niki Para América López Y su gran amigo Guillermo Zavala Ay pa' que se acuerden mis amigos Por los Sacatecas La humildad traía en las venas Por sencillo fue apreciado Siempre que venía a su rancho De alegría lo vean tomando Con su canción preferida Cuanto me gusta este rancho En su malaguerada decida Ya no volverá a pasearse Por las calles de San Bajo Conosquita y Alejandro 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 Conosquita y Alejandro